Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itamar Calderón Osuna, soy microempresario y maestro de asignatura egresado de CETIS Universidad, Campos Ensenada, y me uní al programa CETIS Solidario para apoyar a los estudiantes cuyas familias están ahorita en una situación económica muy difícil. Como muchos de ustedes, yo tuve la fortuna de estudiar con una beca en CETIS Universidad, y ahorita en esta crisis es importantísimo que las becas no le falten a estos estudiantes. Nosotros ya tuvimos el privilegio de cursar y graduarnos, así que yo los invito a ustedes, compañeros, a unirse al programa CETIS Solidario para que juntos con nuestro donativo podamos hacer un buen fondo de becas para que no le falte a ninguno de estos estudiantes, para poder lograr que nadie trunque su universidad, que nadie se salga de la preparatoria, y poder hacer que nadie se quede atrás, compañeros. Que todos estemos juntos adelante.